Inmovilizar el TNI no es suficiente para mí De alguna forma algo cambió No tengas miedo de venir cuando vuelva por aquí Yo no sé qué pasó y por lo que comenzó Mejor no hablemos de amor ¿Para qué me desespera lo que no te puedo dar? Mejor no hablemos de amor El tiempo pasa sin emoción Algunos viven mal De alguna forma algo cambió No tengas miedo de venir cuando vuelva por aquí Yo no sé qué pasó y por lo que comenzó Mejor no hablemos de amor ¿Para qué me desespera lo que no puedo dar? Mejor no hablemos de amor Tu imagen me congeló Y no entiendo la razón De acuerdo a la tradición Mejor no hablemos de amor Mejor no hablemos de amor Mejor no hablemos de amor Mejor no hablemos de amor